A partir de una necesidad de la palabra, la fotógrafa Maya Godet, que por más de dos décadas ha documentado de manera gráfica la vida de las exoservidoras de la Plaza de la Soledad en la Ciudad de México, realizó el documental Plaza de la Soledad, donde sus modelos hoy tienen voz. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, ya al amanecer despierto y llamo del universo. También escogí mujeres que he visto cómo se han ido empoderando con el tiempo y más como en esta edad avanzada, entonces también las escogí por eso. Son mujeres que admiro mucho por su sentido del humor, su forma de que se han ido empoderando. A decir de Godet, a lo largo de los años que ha mantenido relación con estas mujeres, su mirada también se ha transformado. Como que a lo mejor antes me fijaba más en la dureza y ahora, no sé si es por la edad o porque las conozco y como que también hemos envejecido juntas ellas y yo, como que ahora también como rescatar cosas que he conocido de ellas. Entonces, bueno, lo que más valoro de todos es de este documental, que cada vez que lo veo digo, es la forma en que se entregaron y yo valoro muchísimo qué es en esta sociedad, que se margina a cualquier mujer que se empodera de su sexualidad y que dice, pues esta soy yo, y sí, vivo de mi cuerpo. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.